Mis abajos se han sentado, tallando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolote el niño Dios, juntos entre ellos todo es amor, y se juntaron sus manos. José al cielo subió, mientras hubo niño lavado, toda su sangre derramó. ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaban sus manos? Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Jesús se desciende en sus piernas y una lágrima cayó. El canto de San José al pequeñito ocurrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros, vamos a trabajar. Juntos como carpinteros, no llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. atravesaba sus manos, dime por qué, dime por qué mi Dios, dime por qué mi Dios.